Hola, mi nombre es Joana Rojas y vivo en Tres Ríos de la Unión. Soy una mujer emprendedora y abrí Joy Boutique hace tres años. En Joy Boutique encuentras prendas de alta calidad y con diseños muy variados. Puedes encontrar desde blusas, suéteres, cardigans, vestidos, pantalones, jeans, leggings, bolsos y muchísimas cosas más. Con el tiempo fui aprendiendo que para ofrecer prendas a un precio razonable hay que importar directamente y trabajar con márgenes ajustados. En las redes sociales me encuentras como Joy Boutique, el distintivo es el gato negro. Me encuentras en Instagram, en Facebook y pronto tendremos nuestra página web. La mejor manera de conocer el concepto es visitándonos. La mejor manera de conocer el concepto es visitándonos. La mejor manera de conocer el concepto es visitándonos.